Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Tenemos un pequeño problema técnico, así que este va a ser el formato de las pantallas porque no tenemos wifi y por lo visto hace falta internet para poder poner esto en pantalla completa. Se entiende más o menos, así que ya va a ir bien. Vamos a empezar, que ya es la hora y vamos a ver cómo lo hago. Lo primero, presentarme, para que sepáis un poco quién os está hablando. Mi nombre es Carlos Villuendas, trabajo actualmente en Adelvinta, pero no se ha guardado porque no tengo wifi, pero ahí tendré que poner Adelvinta, ¿vale? Cosa del directo. Soy Neble Frontend, que es un equipo parecido a un equipo de arquitectura que se encarga de definir patrones de trabajo y este tipo de cosas. Este es mi Twitter, así que ya me estáis siguiendo, que quiero seguidores. Y tengo el canal por si queréis ver lo que hablo, suelo subir vídeos explicando un poco las soluciones que hemos encontrado y tal. Bueno, creo que es interesante, ¿vale? Y nada, este soy yo y toma, ahí lo llevas. Vale, y ahora os quiero hablar de Adelvinta, que sí que se ha guardado. ¿Vale? Para quien no lo sepa, Adelvinta es una compañía noruega que ahora se ha dividido por un rollo de empresas y tal. Es una compañía noruega que es la que está detrás de muchos portales que seguro que sí que reconocéis. ¿Vale? Está detrás de Fotocasa, de Infojob, de Miranuncios, de Coches.net, de Motos.net. Motos.coches.net. Debería esto borrarlo. Vale, está detrás de muchas empresas conocidas, ¿vale? Muchas web conocidas. ¿Vale? Pero eso es una sola empresa y esto es importante. Nosotros no es que no construyamos cosas, pero también es cierto que compramos, ¿vale? Compramos empresas. Todas estas empresas en su momento eran empresas propias, algunas pertenecían al grupo Anuntis y las compramos. ¿Vale? Y hasta aquí todo bien porque tú compras una empresa, ya te quedas con en su negocio y lo asimilas y tal, pero entonces es cuando viene el problema. ¿Vale? Entonces aquí lo que yo quiero intentar es contaros una historia de por qué hemos llegado a donde estamos y creo que la mejor forma de contar una historia es empezar por el principio. ¿Vale? Como decía nosotros, comprábamos las empresas. Esto significa... ¡Ay! Claro, hay un problema que es que no se van a ver los efectos. Se va a ver todo... ¡Ooooh! ¡Jota Query! ¡Hala! ¡Spoiler! Ya sabéis, Jota Query. Bueno. Vale, bueno, ya me ayudáis. El caso es que, como decía, nosotros compramos una empresa, ¿vale? que está súper bien porque está funcionando y tal, pero obviamente cuando se hizo esa empresa nadie estaba pensando en que va a tener que trabajar en colaboración con otras empresas. Entonces, teníamos una amalgama de tecnologías en el backing que era muy aberrante, era muy grande y además tecnologías muy antiguas, muchas de ellas. .NET, Java y alguna que hay por detrás que no se ve. ¿Vale? Y tiene sentido porque son proyectos que se hicieron en su momento por separado. Pero lo que sí que tienen en común todas ellas, curiosamente, es que todas trabajaban en el front-end con Jota Query. Pero a lo bestia, ¿vale? O sea, Jota Query como arquitectura, este era el concepto. ¿Vale? Y entonces, claro, esto es un problema en sí mismo, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú te sientas con el equipo y te das cuenta de que tienes toda esta amalgama de código, estos ficheros enormes, dices, vale, tenemos problemas, ¿vale? Tenemos problemas claros, identificados, que los vemos todos los días. Y creo que son problemas que seguramente vosotros también veréis en vuestros proyectos. Por eso me parece muy interesante, ¿vale? El problema más claro es el código Spaghetti. Todos conocemos este fichero gigante que lo hace todo y que está en el site, ¿vale? Pues esto era básicamente lo que teníamos. Después teníamos efectos colaterales que eran totalmente impredecibles. Esto también lo hemos visto, ¿vale? Modificamos cualquier cosita y se rompe otra parte del site. Pero otra página, en plan de, ¿pero cómo? Pues, claro, es enorme el fichero. ¿Vale? La experiencia de desarrollo también es pésima. No solamente porque tengas un fichero enorme, sino porque hay tanto complemento que tienes la sensación de que nunca sabes lo que estás haciendo. Nunca controlas realmente lo que está pasando en tus... O... Pues, la liamos. Porque no me sé de memoria las slides, así que... Vale, funcionará. Espérate. ¿Quieres que quite la wifi a ver si así? Sí, a ver si así es. Vale. A ver, preferencia de red... No, no lo está conectando, ¿eh? Es que no hay 3G. O sea, no hay... Si alguien tiene, yo no tengo. Sí, sí, aquí hay... Ah... Hostia, pues mira, voy a probar, voy a probar. No, está intentando asignar IP y nada. Vale, a ver si ahora... Vale, hacemos esto. Salgo a la calle, cojo el teléfono que no me funciona, cargo las slides otra vez, vuelvo a entrar y lo hacemos como estábamos porque claramente esto... ¿Puede la taxa izquierda? ¿Sí? O sea, a mí me pide a... Vale, porque yo estoy conectado ahora con el mío y no me lo está... Ah, no, estoy con la de la universidad. Vale. Mira, a ver, un segundito que estoy conectando con el mío, a ver si... Porque el mío sí que tiene 4 GB, debería de... Sí. Voy a quitar el cable, ¿vale? Que me lo está poniendo. Venga, vamos. Sí, vale. ¿Ahora sí? ¿Y esto pasará? Sí. ¡Está producido! ¡Oh! Maravilla, vale. ¿Cómo se hace para que ahora...? Está, está, está. ¿Está en el chufado? ¿Está en el chufado? Siempre he perdido la señal. Ahora, ahora creo que lo ha cogido. ¿Ahora lo ha cogido? ¿No, no lo ha cogido? No, no, no lo ha cogido. Ahora, vale. Buah, no me lo creo. Venga, hombre. Lo siento, ¿eh? Vamos a hacer directo. Efecto demo. Vale, sigamos así a ver si así podemos avanzar. ¿Vale? Bueno, ya está bien porque la charla no es que sea extremadamente larga, así que ya con esto hacemos tiempo. Otra cosa que podemos hacer después es tener un pequeño debate, ¿vale? Sobre las slides. Vale. Bueno, os decía, teníamos problemas por esto, porque habíamos comprado muchas empresas. Visualizaros, ¿vale? Tenemos muchas empresas, una amalgama de tecnologías en el back y en el front en enorme. Y nos generaba, pues, estos problemas, además de otros muchos que más américa os podéis hacer una idea, ¿vale? Cuando os quiero hablar de código espagueti es lo que os decía. Realmente tenemos un fichero gigantesco, es decir, hoy en día no, gracias a Dios, porque ya estamos migrando a un site, casi digo el nombre, pero un site. Pero había un site que tenía un solo fichero que se llamaba kk.js, ¿vale? Y esto es lo que los usuarios se descargaban y el fichero tenía 13.000 líneas de código. Y eran 13.000 líneas de código de jQuery de las primeras versiones. De hecho, seguramente entrábamos y cargamos como 3 o 4 versiones de jQuery y, bueno, una cosa, ¿vale? Ese fichero en sí mismo es, bueno, ese fichero en sí mismo era el site, ¿vale? Eso quiere decir que el propio fichero, ¿qué vamos a hacer ahora? No, vale. El propio fichero en sí mismo generaba silos de conocimiento. O sea, realmente había un tío que era el especialista en tocar una parte del fichero y no de otra, de esa, ¿vale? Porque son 13.000 líneas, o sea, imaginaos que son 13.000 líneas, es una fecha de líneas. Después tienes cuellos de botella, ¿por qué? Porque tienes agentes especializadas en partes del fichero que mientras están trabajando en eso no pueden trabajar en otro. Y al tip y a otro que tengas ahí, pues no lo puedes utilizar para otras partes del fichero, ¿vale? Se generan auténticos cuellos de botella. Y el tipo para hacer productivo. Esto no es el tiempo para poner en producción algo que ya os haces una idea de que era bastante alto. Sino para hacer productivo un nuevo developer. Claro, contratas a alguien, lo sentas en la silla, le abres el fichero y le dices, buena suerte, súbeme esta fichura, ¿vale? Una locura, no podía hacer ningún tipo de razonamiento sobre el fichero, sobre el contenido del fichero, ¿vale? Después teníamos estos efectos obviamente colaterales que eran imposibles de controlar. Nosotros cambiamos una vez el código jQuery que tenía que ver con cambiar los filtros de la parrilla y nos cargamos el botón submit de contactar en detalle. Es como, ¿cómo? Pues esto nos pasaba todo el tiempo, era imposible saber lo que estaba pasando, ¿vale? Yo creo que era la definición de caos, de caos, de no poder controlar nada, ¿vale? Y la experiencia de desarrollo se ve muy afectada. No solamente por los motivos obvios de que el fichero, de que todo el código era muy grande, de que el developer se había frustrado a la hora de intentar trabajar con él, sino por cosas como que, por ejemplo, tenemos otro site que solamente se puede levantar en una versión concreta de Eclipse. No sé si vosotros habéis trabajado con Eclipse, yo he tenido que trabajar con Eclipse, no es que sea la mejor experiencia de desarrollo del mundo Eclipse, ¿vale? Y sobre todo si eres frontend, que dices, estoy tocando mi código JQuery aquí, ¿por qué tengo que hacerlo en Eclipse? No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Pues esa era la experiencia de desarrollo, ¿vale? Era, o viate de Jorge Loadín, o viate de un montón de cosas que damos como muy por sentada hoy en día en el mundo del frontend, pero que en absoluto lo es, que tiene un coste. ¿Vale? Y entonces, además, teníamos, y esto sí que creo que es más relacionado con la idiosincrasia de la compañía, donde se da, ¿vale? Que era otro tipo de silos de conocimiento. Pero este tipo de silos de conocimiento no afectaban a ficheros enormes, sino a la empresa, es decir, ¿sabéis esto que ahora conocéis esto de la brecha del frontend, ¿no? Que decían, dos frontendendos entran en un bar y no tienen nada de qué hablar. Pues esto ya nos pasaba a nosotros. El frontend de fotocasa no tiene nada que hablar con el frontend de motor. O sea, y era porque eran tan difícil, tan distintos los proyectos, que no tenían, realmente no tenían nada que decirse, más allá de qué versión de J4 y cargas tú, pues yo cargo esta y, ¿sabéis? Pero es que un poco más, ¿qué van a decirse? Pobrecicos. ¿Vale? Entonces, teníamos todos esos problemas, ¿vale? Pero, esta era la parte del frontend, ¿sí? Es la parte de más que nos podéis imaginar, que no es que estuviera mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya se empezó con algo que es muy interesante, que se sigue haciendo hoy en día, que era abordar la problemática de los megamonolitos, porque esto era solamente la parte del frontend, los megamonolitos que había en backend. Y se decidió ir a, bueno, pues a microservicios y demás, ¿vale? Docketizar, Kubernetes, seguro que hay una charla muy interesante de la gente de backend por ahí, pero básicamente es esto, ¿vale? Entonces, el CTO, pues dijo, a ver, tenemos que intentar solucionar esto, estamos metiendo esfuerzo y tiempo en solucionar la parte de backend, queremos hacer lo mismo que la parte de frontend, ¿vale? Pero hay una serie de limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer. La primera, obviamente, es que el negocio, pues no puede parar, ¿no? Esto lo entendemos, el negocio no puede parar en ningún caso. La segunda es que también, para nosotros, es muy importante el SEO, ¿sí? Somos marketplaces, el 30% del tráfico viene directamente de Google, entonces, sea lo que sea que hagamos, y eso ha tenido consecuencias muy graves en el futuro para nosotros, no puede hacer disminuir el tráfico SEO. Como mucho, lo tienen que dejar igual, pero seguro que quieren que aumente, ¿vale? Eso tiene sentido. Y después utilizar las sinergias que se estaban produciendo en el refactor que había de backend, ¿vale? Microservicios, orientación a APIs, backend for frontend, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, con todo esto en la mente, todas estas problemáticas, estas limitaciones en cuanto a la solución, tuvimos que decidir, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos para arreglar el problema, ¿vale? Para avanzar. Y venimos con la solución, ¿vale? Se ha puesto así, parece muy fácil, pero ha costado un poco, ¿vale? Ah, y ahora se pierde lo más guay, que era como se va construyendo poco a poco la solución. Qué fina, bueno, en fin, ahí la tenéis toda. Hola, spoiler. ¿Vale? Pero me hablaba mucho más, le iba contando poco a poco. Bueno, el caso es que lo primero que decidimos a la hora de solucionar el problema es, vale, hay una parte de nuestro código, de estas 13.000 líneas de código, ¿vale? Que está íntimamente relacionado con lo que es, lo que hace nuestra aplicación, y hay otra parte del código de cómo se muestra, ¿sí? Así que tenemos que ser capaces de separar ese lo que es, lo que hace, esa alma de nuestra aplicación, con la parte física, el cuerpo de la aplicación, que es con lo que el usuario va a interactuar, ¿vale? Así que decidimos coger ese alma, ese lo que hace, y lo pusimos en el centro de todo, y lo llamamos reglas de negocio, ¿vale? Así que nuestra aplicación, a partir de ahora, se convierte en un conjunto finito de reglas de negocios, las cuales, cada una de ellas, van a tener un nombre. Y cuando digo un nombre, digo que físicamente existe una cadena de texto que dice cuál es la regla de negocio. Y si no existe esa cadena de texto, no existe la regla de negocio. Y esto es súper importante, ¿vale? Una vez que tenemos esa regla de negocio, que es Login User, Logout User, Search by Filter, este tipo de cosas, son cadenas de texto que existen, lo siguiente es darle un cuerpo para que el usuario pueda interactuar con ellas, ¿vale? Ahí es donde entra la parte de los componentes. Nosotros utilizamos React, pero no es para nada, esta charla no es una charla de React, no tiene nada que ver con React, ¿vale? La parte de los componentes lo que hace es interactuar con estas reglas de negocio para generar acciones, obtener información y pintarla en la página, ¿vale? Una vez que tenemos los componentes que están pintando la información en la página, con las siguientes dos capas, le damos el branding, la marca, el significado. Esto es fotocasa. Lo estás viendo en azulito porque es fotocasa. Y este lo estás viendo en verde porque es mil anuncios, ¿vale? Y eso lo decidimos en las dos capitas de los temas. Y al final del todo, cada una de estas capas, y esto hay una segunda parte de esta charla, por si queréis buscarla, está en la Barcelona Software Cram&Chief, que justo empieza... A ver, ahí estoy. Justo empieza... No, no, me está troleando algo muy duro, ¿eh? Ahora, dame un segundo. Y ya, vale. Bueno, justo empieza en esta imagen, ¿vale? Y explica todo lo que viene de esta imagen para adelante, ¿vale? Donde explico básicamente que cada uno de estos colores es un repositorio físico. Y explico los motivos, y explico lo que significa, y explico las implicaciones que tuvo para la compañía. ¿Vale? Pero haceros una idea de que cada uno de estos colores es un repositorio físico. Por lo tanto, es totalmente incoherente. Un repositorio de los temas solamente no es una web app. El usuario no puede interactuar con un repositorio SEMA de temas de SAS, ¿vale? Lo mismo con las reglas de negocio. Entonces, tenemos este otro repositorio, que es la web app, que lo que hace es coger todas las capas inferiores, las aglutina de una forma coherente, y se las presenta al usuario de una forma coherente. Y esta es la aplicación, ¿vale? Es un repositorio que, si veis, el código no es muy grande, no hay mucho código en la aplicación, pero si vais al package.json de ese web app, es gigantesco, ¿vale? Porque importa muchos paquetes de todas las capas anteriores, los aglutina de forma coherente, y se los presenta al usuario. Lo importante aquí, que era cuando venía el efecto guay, así dramático, es cómo fluye el conocimiento en las capas, ¿vale? La flecha indica que cualquier capa superior conoce y manipula a los elementos de las capas inferiores. Al ser repositorios físicos, esto es muy fácil conseguirlo, ¿vale? Porque estás físicamente separado, tienes que instalarlo, no puedes interactuar con ellos. Básicamente, nuestra regla de negocio a estar en el centro de nuestra arquitectura es agnóstica a todo lo que la rodea. Y esto es muy importante. Y cuando digo agnóstica, quiero decir que funciona tanto si es manipulada por un componente, como si es manipulada por un usuario a mano, o si está corriendo en un servidor de Node que no tiene nada que ver con nada, ¿vale? Porque es agnóstica. Y así, poco a poco, ¿vale? Hasta que llegamos a la web app que conoce todas las capas inferiores. ¿Dónde está el ratón? Vale. Aquí. Vale. Entonces, nuestra web app es, por definición, y es básicamente una declaración de intenciones, es una SPA. Es una aplicación completamente estática. Una aplicación que cuando la compilamos, este repositorio tiene una tarea npm ram build, que cuando la compilas, el output es una carpeta public que puedes físicamente arrastrarla a un CDN y eso es el servidor, eso es la aplicación completamente funcional. ¿Vale? Nosotros tenemos, no la tenemos público, pero tenemos todos los sites de la casa siendo servidos desde CDNs. Lo cual es muy bueno. Imaginaros servir vuestras aplicaciones 100% estáticas. ¿Vale? La potencia que eso da. Pero, la realidad manda. ¿Vale? Como la realidad manda, ya vimos que la parte de SEO para nosotros era muy importante. Y como es muy importante, tuvimos que ponerle una capa, que no es exactamente una capa, por eso lo dibujé de esta manera, sino que el output de la SPA pasa a través de un filtro, por así decirlo, de esa VSA rendering. De modo que lo que el usuario ve, o el bot de Google ve, ya es el HTML renderizado. No se baja un index vacío y después se ejecuta todo el JavaScript en el cliente. ¿Vale? Lo bueno, que el flujo de conocimiento, no os engañen estas flechas, el flujo de conocimiento se sigue manteniendo. Es decir, que la SPA no sabe que existe este filtro de SBC rendering. No lo sabe. Físicamente, no tiene ningún tipo de constancia. No aparece en ninguna parte de su código este SBC rendering. ¿Vale? Y al final, pues ya se entrega el código a... otra vez. Ya se entrega el código al browser. ¿Vale? Y esto es a grandes rasgos lo que pasa en todos y cada uno de los sites de la compañía. Es exactamente esto. ¿Vale? Y ahora veréis que realmente es... se machea uno a uno los repositorios de los sites con este dibujito. ¿Vale? Vamos a entrar un poquito en detalle, ¿vale? En cada capa. La primera capa son las reglas de negocio y cuando yo he dicho alma es una forma muy poética de decir algo pero en ingeniería no nos sirve esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy codificando una regla de negocio de mi aplicación? Bueno, básicamente tienes que ser capaz de responder a la siguiente pregunta y si es que sí es una regla de negocio. ¿Vale? ¿Estás ejecutando un cálculo? ¿Es algún tipo de validación? o estás llamando a cualquier otro sistema externo y por sistema externo no solamente estoy pensando en APIs, estoy pensando en las cookies, estoy pensando en locales toras, estoy pensando en el DOM. El DOM para mi aplicación es un sistema externo. ¿Vale? Una vez que digas que sí entonces eso es una regla de negocio y la tienes que programar de forma totalmente independiente a cualquier parte de la aplicación que esté relacionada con la interfaz. Una vez que has decidido que vas a programar tu regla de negocio tienes que decidir cómo hacerlo. Bueno, puede ser un simple objeto plano y escribir una función a pelo pero esto no va a crecer muy bien. Entonces tuvimos que decidir cómo lo íbamos a hacer y decidimos utilizar arquitectura hexagonal. ¿Vale? Donde básicamente con arquitectura hexagonal tenemos un lugar para cada cosa y cada cosa va en su lugar y es muy fácil una vez que entiendes cada elemento de la arquitectura hexagonal donde tienes que poner cada cosa. ¿Y por qué digo que esta frase es muy importante? Porque ¿os acordáis que dije que una nueva incorporación a la empresa se volvía loco para ser capaz de subir nuevas features o modificar código? Eso es porque no había ningún lugar para nada. Todo estaba donde buenamente se había puesto. Ahora una nueva incorporación puede razonar como razonó el developer que hizo esa feature hace un año y encontrar exactamente el código que hace lo que él necesita y esto nos lo da la arquitectura hexagonal. ¿Vale? Y esto es un problema porque el meme tapa toda la slide y ahora no sé lo que pone ahí pero básicamente bueno más o menos a grandes rasgos dentro de la bolita morada hay muchas más capas. ¿Vale? Lo más importante de estas capas que hay dentro que no se ven que lo tenemos como un concepto dominio es que tenemos un tipo de objeto que se llama entidades evaluado que sin entrar en detalles de domain driven design ni nada por el estilo estos objetos los que nos están proporcionando es semántica es infinitamente valiosa la semántica en nuestro código porque ahora cuando yo me siento con un compañero de mil anuncios y hablamos de la sesión de usuario para mí es exactamente lo mismo que para él es este objeto que está en esta línea de código que tiene estas propiedades y que tiene estos métodos no es un concepto abstracto que ocurre de forma colateral prácticamente después de haber pulsado clic en el botón submit del formulario de login ¿Vale? y eso lo conseguimos la semántica la conseguimos con las entidades y los validos después tenemos otra capita por ahí dentro que se llaman repositorios con los repositorios lo que conseguimos es que cosas tan core de nuestra aplicación como la red el DOM la URL las cookies sean detalles de implementación cuando quiero decir que son detalles de implementación es que son reemplazables podemos quitar uno y poner otro sin que el resto de la aplicación se vea para nada afectado para nosotros es súper importante esto porque SEO es muy importante y como SEO es muy importante tenemos que ser capaces de programar código isomórfico ¿Vale? código isomórfico básicamente es código JS que se puede ejecutar igualmente en cliente y en servidor el problema está que hay veces que hay código que no se puede ejecutar en servidor por ejemplo un windows.location no se puede ejecutar en servidor ¿Vale? pero ese windows.location si lo implementamos a través del patrón de repositorios es un detalle de implementación y en el momento en el que el servidor va a necesitar hacer esa acción yo puedo inyectarle un repositorio distinto un empty repository o cualquier otro tipo de repositorio y Node nunca va a saber que en esa línea de código en el cliente se llamaba a windows ¿Vale? nos permite esa abstracción de la infraestructura de nuestra aplicación y después tenemos los casos de uso que es como la parte más externa y esto es lo que realmente yo os decía que era la cadena de texto de lo que se puede hacer en nuestra aplicación ¿Vale? esto tú te sientas con la gente de producto y decides qué cosa puede hacer tu aplicación de ahí para abajo el producto no tiene por qué saber nada ¿Vale? es como tú tú lo quieras montar pero esa cadena de texto la tenéis que acordar con ellos el usuario se puede loguear el usuario puede buscar el usuario puede hacer un montón de cosas esa semántica esa yo sé lo que mi aplicación hace porque físicamente tenemos un fichero y es que lo tenemos donde están todas las cadenas de texto una debajo de la otra yo le puedo decir a mi IPO no mira el usuario no puede hacer esto porque no está programado todavía esa potencia de saberlo instantáneamente lo tienes por los casos de uso ¿Vale? y vale cosas que nos llevamos de gratis con todo esto primero o que nos llevamos de gratis o que hemos aprendido ¿Vale? primero si hacéis esto de las reglas de negocio aseguraros de que sean sin estado ¿Vale? nosotros cometimos el grave error de meter información del exterior dentro de nuestras reglas de negocio entonces ¿qué pasaba? que había un momento que nuestro dominio era de color rojo pasaba algo nuestro dominio era de color azul y ahora se comportaba de forma distinta ¿Vale? nos supuso muchísimos problemas y no podíamos pensar en el dominio de una forma coherente así que si lo hacéis si hacéis cualquier cosa que sea encapsular vuestra regla de negocio aseguraros de que sea completamente sin estado ¿Vale? otra cosa que nos llevamos y esto si nos llevamos un poco de gratis fue que el testeo era mucho más simple mucho más simple porque como no estaba involucrada la parte de la ayuda en que acabo de ver la charla de este hombre tendría que haber sido mucho más simple como no está involucrada la parte de UI realmente testear clases unitarias eran bastante simples de hecho nuestros test en la parte de las reglas de negocio llegan al ochenta y tantos o noventa y tantos por ciento ¿vale? es que tenemos muchos ficheros de configuración y tal que no se testea ¿si? entonces fue muy fácil hacer los test vale lo siguiente que tenemos en la en la arquitectura serían los componentes de UI estos componentes de UI se dividen en dos grandes grupos ¿vale? y esto es consecuencia de una decisión que tomamos que es que queremos aplicar el patrón contenedor contenido a los componentes de UI ¿vale? básicamente el patrón contenedor contenido lo que dice es que tú vas a tener componentes en tu aplicación web de dos naturalezas distintas una de ellas una de ellos el contenedor va a ser capaz de interactuar con tus reglas de negocio ¿si? mientras que el contenido es un componente que no sabe interactuar con tus reglas de negocio esto efectos prácticos quiere decir que vas a tener componentes que saben cómo obtener datos pero no saben cómo renderizarlos mientras que vas a tener componentes que no saben cómo obtener los datos pero sí saben cómo renderizarlos ¿y por qué hacemos esta separación? pues para poder coger estos componentes que saben renderizar los datos y poder compartirlos a lo largo de la compañía ¿vale? para poder compartir el componente car el componente listado muchos componentes a lo largo de la compañía lo europeamos con un componente que es capaz de conectarse a nuestras reglas de negocio y tenemos la car de infojob la car de fotocasa y la car de mil anuncios gracias al patrón contenedor contenido ¿vale? y esto es básicamente lo mismo y aprúbal porque yo la primera vez que lo vi fue a Dan Abrams hablando del del patrón y bueno ahí detrás básicamente dice un poco lo mismo pero una cosa muy interesante cuando cuando aplicamos el patrón contenedor contenido y esto es otro learning que nos llevamos es que cuando tú lees por primera vez el post original de Dan Abrams da la sensación de que el componente contenedor no debe de renderizar absolutamente nada más que llamar un componente contenido ¿vale? absolutamente nada más que llamar un componente contenido pues claro nosotros como teníamos todas las buenas intenciones del mundo lo intentamos hacer así fue un cristo o sea algo tiene que renderizar ¿vale? el otro componente los dos acaban renderizando algo así que justo una semana antes de la primera vez que di esta charla otra vez Abrams hizo un update sobre el post original y le estaba diciendo oye no os vuelvais locos no pasa nada si se renderiza un div si se renderiza un ul vamos a ver vamos a entendernos que esto no pasa nada ¿vale? pero lo importante es que se siga manteniendo esa separación de que haya componentes que sepan cómo adquirir datos y componentes que sepan cómo pintar datos básicamente era lo más importante ¿vale? entonces ya teníamos y esto os recuerdo que son repositorios físicos ¿vale? la lógica de negocio completamente desacoplada después tenemos la parte del cuerpo de cómo se van a presentar las cosas del html lo tenemos en los componentes que bueno que están separados pero realmente son los componentes ¿vale? después tendremos que darle el branding a nuestra aplicación pero antes de darle el branding hay un paso anterior que es acordar con UX que es el branding de nuestro site es decir pues los colores los bordes el padding el line height todo esto o sea cada uno de estos conceptos que estamos intentando acordar para el branding lo consideramos un token que tenemos que compartir porque a la hora de interactuar con la gente de UX es importante tener un lenguaje común ¿vale? no es un pormelo un poquito más grande un poquito más alto no acaba de funcionar este lenguaje ¿vale? entonces ese set de token que nosotros en este repositorio lo vamos a meter como token de SAS ellos lo van a tener en tokens de la herramienta esta que utiliza en que se me ha ido la cabeza ¿cuál? ¿Figma? sí por ejemplo Figma es la otra pero la otra Sketch esto es pues en Sketch tienen unos tokens nosotros tenemos en SAS lo mismo y compartimos esa información ¿vale? pues esto lo hacemos con el switching llegamos al acuerdo tránsito de estos son los tokens que se pueden modificar y si no están estos tokens no se pueden modificar básicamente ¿vale? ahora sí podemos decir ahora que yo ya he acordado con la gente de UX cuáles son los tokens que podemos modificar ellos cuando en sus diseños lo único grado de libertad que tienen es hacer esos tokens modificar esos tokens ahora yo como la parte del site tengo la libertad para modificar esos tokens todo lo que quiera para que se vea conforme a los diseños de UX ¿vale? y veremos como esto realmente fue una herramienta súper potente y el tenerlo tan claramente separado nos permitió hacer cosas que antes de este refactor pues simplemente no fueron posibles ¿vale? vale entonces una vez que hemos llegado a todo esto llegamos al a la última a la última capa que era la parte de la web app ¿vale? que os decía que lo pongo por aquí vale que os decía que es la parte que va a darle coherencia a todo ¿vale? ¿cómo lo hace? para darle coherencia a todo bueno de forma física lo que hace es importar cada uno de los ficheros SAS de todos los componentes que se utilizan en la aplicación ¿vale? entonces ya tienes todos los estilos después de limpiarlos y demás de cada uno de los componentes que se han desarrollado por separado después generamos una lógica de enrutado a nivel de componente no puedes tener lógica de enrutado porque el componente en sí mismo no puede asimilar ese concepto ¿vale? ese concepto lo vamos a tener en la aplicación cuando tengamos la lógica de enrutado ese enrutado tiene que resolverse a una página ¿vale? entonces lo que sí que tiene la web app son los componentes de tipo página son componentes que por sí mismos no hacen absolutamente nada si los veis son todos iguales son componentes que lo único que hacen es meter componentes que se han desarrollado en las capas anteriores pero que ellos no hacen nada y eso lo veríais en el código y de lo único que se encargan de forma efectiva es de hacer el data fetching en el servidor para los datos de esa página así que tienes un si conocéis next os sonará el getInitialProps es una función que hace el data fetching y después se lo inyecta por propiedades al componente página y esta a su vez pues lo distribuye en sus hijos como considere oportuno ¿vale? y lo que decía el output de la compilación de esta SPA tiene que funcionar sí o sí en un CDN ¿vale? para poder conseguir hacer esto hemos tenido que tomar decisiones de compromiso como por ejemplo no poder meter o no poder tener una sola imagen de Docker para la aplicación cosa que ha costado es un debate lo tenemos abierto a los DevOps no les acaba de molar esto de tener dos imágenes de Docker uno para Pre y otro para Pro porque igual no funciona en Pre pero no acaba funcionando en Pro y demás ¿vale? entonces no ha sido fácil hemos tenido que tomar decisiones y bueno hasta ahora nos está nos está funcionando ¿vale? de la siguiente parte lo que tendríamos es la parte del server-side rendering es un proyecto completamente open source y lo mejor de todo o lo más importante de todo es que es completamente opcional ¿vale? y esto es súper importante se diseñó para que fuera completamente opcional esto quiere decir que los developers de Adebinta no conocen el código fuente del server-side rendering ¿vale? ellos no trabajan con server-side rendering en su etapa de desarrollo lo hacen con un SPA y lo que ellos pasan a por así decirlo a producción es una SPA en otro momento de forma automática sin intervención de ningún developer esta SPA se ve envuelta en un servidor de desarrollo ¿vale? bueno aunque en esta slide digo que deberíamos dejar de usarlo cuando Google ya soporte mucho mejor este de renderizado de las páginas en cliente y demás lo cual tiene un buen soporte a día de hoy lo cierto es que no creo que dejamos nunca de hacerlo ¿vale? porque bueno también es cierto que a nivel de performance se ha visto que el time-to-interactive de una página service-side rendering va a ser superior siempre al time-to-interactive de una página client-side rendering ¿vale? por lo tanto el service-side rendering es una cosa que más o menos siempre vamos a tener rulando por ahí pero aún así es importante que sigue siendo un detalle de implementación a la hora de desarrollarlo porque nuestro objetivo último no es estar sirviendo la página desde los servidores sino instalarla en dispositivos de nuestros usuarios y que funcione de forma offline por lo tanto no queremos que ningún servidor se tenga que ver involucrado en el correcto funcionamiento de la aplicación ¿vale? de ahí que pongamos tanto énfasis en que el SSR sea solo un detalle al final del proceso de puesta en producción ¿vale? bueno esto es un poco a super grandes rasgos lo que tenemos dentro ahora yo he ido a algunas charlas de arquitectura y demás y lo que pasa es que te suelen poner estas estas capas de cebolla y tal y bueno más o menos te quedas con la copla pero pensé que podría ser interesante mostraros dos ejemplos reales de como estas capas de cebolla nos han ayudado de verdad a poner a solucionar problemas reales en nuestro día a día vale pues he traído dos pequeños ejemplos vale el primer ejemplo fue el rebranding de fotocasa vale no sé si ya veis si entráis en fotocasa o no pero bueno teníamos este este branding de fotocasa con esta señora mirando por el balcón así con su café y bueno estaba bien pero en algún momento se decidió cambiar vale queríamos ser más modernos vale bueno esto ya se intentó hace seis años vale seis años seis meses de proyecto y sabéis que acabó en producción niente cero vale nada ¿por qué? porque era imposible había tanto código acoplado tantos estilos que tocabas era absolutamente imposible vale si ahora que ya hemos migrado todo esto yo os digo que quiero cambiar el estilo porque no se cambiaron los componentes se cambió el estilo que quiero cambiar el estilo de la aplicación ¿qué capa tenéis que tocar vosotros? básicamente el tema vale y fue así o sea realmente fue así bueno la verdad que no pero casi seguro que fue así ¿vale? pero sí o sea realmente fue un mes alguien que tuvo que tocar algo de un componente y tal bueno no pasa nada pero fue así se tocaron las ni siquiera fue el sweet thing cuidado fueron fue la capa de tema del site se cambiaron vale ahora con los primeros y tal el font site va a ser pascual no sé qué recompilas y pum vuelves a tener una página distinta muy impresionante y los el siguiente ejemplo que quería poneros era motos.net lo sabía vale entonces el siguiente ejemplo que quería poneros es coches.net y motos.net ¿vale? bueno coches.net es el site que tiene mucho más tráfico ¿vale? no es ninguna sorpresa es el gran favorito de compra-venta de coches y tal pero después está motos.net que es mucho más pequeñito pero que está ahí porque algo nos llevamos ¿vale? pero no da tanto dinero como para merecer poner un equipo de 8 o 9 personas desarrollándolo bueno nosotros en la parte de frontend conseguimos que según los developers van desarrollando o implementando casos de uso y componentes y tal para coches.net que es como el más core se va haciendo esto mismo para motos.net de forma transparente ¿por qué? porque la única diferencia entre motos.net y coches.net es la entidad motos que no existen coches y ya está de verdad solo es la entidad porque los filtros son iguales el listado es igual los componentes son todos iguales y coches es rojo y motos es naranja si no me equivoco entonces cambias algo de los tokens y los pones en producción así que si tú entras en motos.net vas a ver la misma página que coches.net cambiándole solamente un poquito del dominio y eso se puede cambiar en build time y estás haciendo dos sites por el precio de uno y además los tienes separados es super guay realmente ¿vale? vale y bueno y no solamente que es una parte de teoría ¿por qué? porque quiero que veáis que esto que digo de tenemos repositorios tenemos un dominio entidades tal esto está macheando todos estos conceptos de la cajita de los graficitos machean uno a uno con repositorios físicos donde los developers están trabajando así que si mañana entráis a trabajar en adevinta entraríais directamente a trabajar en cada una de estas capas de forma absolutamente aislada ¿vale? esto es mil anuncios y os podría poner de cualquier site de la compañía ¿vale? pero este es el repositorio de las reglas de negocio ahí están dentro de la carpeta source están todas las reglas de negocio de mil anuncios y si no están ahí simplemente no existen ¿vale? para el tema de los componentes tenemos los repositorios de componentes de mil anuncios ¿vale? tenemos estos serían los componentes del site que sería este repositorio de ahí y después tenemos unos componentes open source que están en otro repositorio que también podéis entrar y lo podéis ver ¿vale? para esta sería la parte de los tokens que hemos acordado con los UX y si entráis ahí dentro dentro de la carpeta source veréis que hay un chopper cientos mil tokens todos ellos acordados con UX y cada uno de estos tokens tiene su representación en las herramientas que utilizan los UX para diseñar nuestras páginas lo mismo para el tema ahí vemos el tema de mil anuncios lo mismo en este en este en este repositorio y en este otro tenemos una regla súper clara que es que cuando tú compilas este SAS el output tiene que ser cero ¿vale? no puede haber ni una línea de CSS en este repositorio de hecho lo comprobamos ¿vale? acelero un poquito y por último el repositorio de la web app entonces con esto ¿qué quería hacer? quería que vierais que cada uno de los problemas que hemos intentado resolver de la forma que lo hemos intentado hacer realmente se mapea directamente a código real que está en producción y que ha tenido un efecto completamente disruptivo en la forma que tienen de trabajar los frontense en la compañía ¿vale? bueno esta frase está puesta aquí es bullshit ¿vale? y nada muchas gracias tenemos tiempo para preguntas si si tienes alguna pregunta ¿habéis compartido algo o tenéis compartido entre sites? vale la pregunta es si hemos tenido que compartir algo entre sites ¿vale? la respuesta es compartimos componentes tenemos dos tipos es que no tengo wifi sino está todo open source tenemos dos grandes bloques de componentes que compartimos sweet theme que son como los más puros los más destilados los que tenemos que ponernos de acuerdo con los UX que siguen todos los tokens de suite y que sabemos que eso podemos ir cambiando el tema y el componente se va a ver bien y tal y ese tiene un proceso de desarrollo y aprobación que honestamente no es lo más agile del mundo pero es necesario porque forma parte de lo más core del site ¿vale? después tenemos los systemdspaincomponent que no lo hemos renombrado porque es un follonazo renombrar todo esto así que si se va a quedar que básicamente es componentes open source que son estos componentes contenido que no tenemos que quedar negocio pero que se han hecho un poco como buenamente se ha podido en el momento ¿vale? a lo mejor hay cinco tipos de car no sé qué y están ahí y igual te sirven igual no y están ahí ¿vale? entonces eso lo compartimos pero hay una eso es código ¿vale? pero hay una cosa súper importante que compartimos que este ejemplo que os he puesto de los repositorios cada uno de los tal no sé qué de verdad que es idéntico en todos los sites entonces una cosa que compartimos que creo que es súper valiosa es que se levanta un developer de motor se sienta con un developer de mil anuncios y le ayuda como si fuera su proyecto de toda la vida porque lo entiende cada capa entiende cada cosa entiende todo y eso lo hemos visto un montón de veces cualquier problema que hemos tenido hacemos reuniones de grupo y es como si fuéramos el mismo equipo trabajando o sea eso también lo compartimos y yo creo que es lo más valioso ¿sí? vale ¿cuánto tiempo ha instalado en pasar de los espaguetis a la cebolla? sí la pregunta es que ¿cuánto tiempo hemos pasado de pasar del espagueti a la cebolla? buena pregunta más o menos sí, sí bueno la respuesta es que seguimos pasando ¿vale? o sea que todavía tenemos ahí pero está sabroso un poco de espagueti con cebolla siempre está rico pero seguimos pasando pero la verdad es que por ejemplo nosotros como nuestro marca ¿no? de decir vale hemos cumplido un gran hito es conseguir desacoplar el funnel principal home parrilla y detalle ¿vale? fotocasa ya lo tiene cumplido mi anuncios va bastante rápido ahora dentro de un mes si las cosas salen bien pondríamos ya el listado y en total el tiempo que hemos tardado en que esto sea una realidad para cada uno de los sites creo que tres años fácil ¿vale? pues somos va creciendo mucho cuando yo entré éramos veintitantos y ahora somos sesenta y tantos va creciendo un montón va creciendo un montón y sí y bueno ahora ya lo que sí que tenemos ahora es que esta es la forma de trabajar de la compañía no hay otra es esta ¿vale? entonces cualquier persona que entre trabaja de esta manera ya no se plantea en términos de cuánto tiempo vamos a tardar sino bueno vamos a seguir desarrollando productos ¿vale? que se convirtiera en que sea la forma canónica de trabajar dentro de la compañía se tardó casi un año porque hubo un trabajo muy humano de hablar con gente que no estaba convencida que no lo veía que el frontend no es esto el frontend solamente es un poco de jQuery que me estás contando de esto que es tal ¿vale? ese trabajo fue un año un año y pico ¿sí? nos metimos a todos en una sala y ¿sí? ¿cómo conseguís en la web todos estos repositorios acoplarlos juntos y que tiene todos juntos muchos repositorios a través de NPM? sí la pregunta es ¿cómo conseguimos que la web app orqueste de forma coherente todos los paquetes que tenemos ¿vale? te voy a dar una respuesta un poco rápida la respuesta extendida está en la charla de la software craftsmanship donde expliqué que tenemos casi 800 repositorios paquetes de NPM y demás ¿vale? la web app realmente no tiene mucha magia la web app tiene un paquet jason gigante donde se definen un montón de componentes y después tenemos los componentes páginas que es el núcleo de generación del site es decir para nosotros el site es una colección de componentes páginas la web app tiene un fichero que se llama de verdad root.js cada ruta del browser va a machear con un solo componente página y se va a renderizar va a hacer el data fetching y se va a renderizar ¿vale? esta es la parte que más o menos entiendo porque es la parte de yo hago un NPM install de los componentes que necesite y después genero un componente página lo más chungo de esto fue cómo gestionamos 800 repositorios digo paquetes NPM esto es lo más chungo de todo ¿vale? y esto excede un poco a la web app ya es como la forma de trabajar tenemos que generar un ecosistema de herramientas alrededor para poder gestionar toda esta complejidad que nos viene un poco de gratis con el hecho de pensar que cada uno de los elementos de nuestra arquitectura tiene que ser un paquete de NPM ¿sí? por ahí por ahí ¿sí? para el momento en el que nos hablasteis con un presupuesto de cada uno de cada proyecto que yo desde el tiempo ¿cómo hiciste para identificar y encontrar esas redes de negocio que estaban entrelazados? sí buena pregunta ¿habían un experto de negocio en cada uno de los proyectos y ¿hacias de mucho web? vale la pregunta era ¿cómo fuimos capaces de identificar las reglas de negocio para trasladarlas del monolito al dominio? ¿vale? la respuesta es como pudimos entonces entrábamos le preguntábamos a la gente de negocio esto siempre ha funcionado así yo que sé o sea la frase mítica es ¿cómo está en producción? pero ¿cómo está en producción? no sé entra juega un poco y aprende cómo funciona ¿vale? no había claro es normal es un proyecto que Fotocasa tenía 12 años de antigüedad cuando empezamos esto el tipo que puso la regla de negocio de los filtros cuando buscas en Palamós que se cambian los filtros eso ya no está en la empresa y nadie sabe que cuando buscas Palamós se cambiaban todos los filtros del de este lo aprendimos cuando alguien de comercial nos dijo oye que los de Palamós se están quejando ¿por qué? por esto ah vale te lo cambio y un poco así o sea haces lo obvio intentas que los UX se suban al carro y te ayuden los de negocios que saben algo te ayudan pero al final es prueba y error y es que claro el tipo que lo puso es que ya no está ¿alguna pregunta más? ¿sí? ok perdón ¿sí? vale algún problema con con ese para la hora de organizar las páginas el número de URLs que tendrías supongo que sean enormes los juegos vale la pregunta es ¿qué problemas tuvimos con SEO URLs y demás? uff tuvimos todos los problemas del mundo vale sí entonces se plantean dos grandes estrategias a la hora de emigrar el site el primero es no me toques las URLs el segundo es bueno toques las URLs pero no me toques el SEO vale mi anuncio está haciendo la estrategia de no me toques las URLs las URLs de mil anuncios no son deterministas es quiero decir que para ir a una parrilla tienes varios tipos de URLs si el enrutado está en cliente porque es una SPA que no funciona con servidor tú no puedes tener rutas no deterministas en el cliente vale ¿cómo lo hemos resuelto? pues tenemos un microservicio que resuelve URLs vale ya está le pasamos el marrón a otro y ya no fue el mal nuestro básicamente ahora esa fue la solución uno ¿se reúntra en tiempo de atención o no? claro como tenemos en el service de rendering en lugar de resolverlo el servidor el componente página que tienes que resolver lo resuelve el microservicio este vale la segunda opción fue la de fotocasa del palo venga sí vamos a ello vamos a poner un cualquier cosa no determinística y el último directorio va a ser cortamos directorio lo contamos el último directorio básicamente es una barra de y entonces será este componente vale pero eso tuvo también muchos problemas ya está pues bueno echamos echamos un café si queréis ¿vale? muchas gracias aplausos aplausos chau 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 Gracias.